El orgullo de la divisa, el corazón de los jugadores El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman El orgullo de la divisa, sus vidas los aman Siete hijas de novia, que no te deje de guardar. Hoy día tenés los ojos de razón, que se pierde en mi boca. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 Estaba buscando ¿Por la calle gritando Como un bombo ¡Bien! ¡Bien! Estaba buscando ¿Por la calle gritando como un lobo ¡Bien! Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta No me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta Y bajar el destino a no poder tocarte, abrazarte y que te quiera bailar de tos. Bailando, bailando, fuego el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu fisica, bailando, bailando, fuego el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu fisica, bailando, bailando, y que te quiera ir con Coca-Cola. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, con esta gracia, con esta mercia, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo. Una noche loca, voy a levantar boca, quiero estar contigo, vivir contigo, voy a estar contigo. Tener contigo una noche loca, voy a levantar boca. Oh, 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 oh. Bailando amor, bailando amor. ¡Bailando! 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 Me vuelvo por dentro, me va aloqueciendo, me va ya por algo Con tu física y tu física, la misma la conmigo Me enseña tu vida y tu programa la vida ¡Ya no vuelo más! ¡Ya no vuelo más! ¡Ya no vuelo más! ¡Ya no vuelo más! Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca ¡Bailar contigo, bailar contigo una noche loca! ¡Bailar contigo, bailar contigo una noche loca! ¡Bravo! 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 Y nosotras, 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 no era dueño de mis impulsores, no me estaba, de donde está la nación. Y me va, y estoy contigo, para dar con nosotros, de esa nación. ¡Gracias! ¡Oh, Agustín! ¡Quién está! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oye! 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 Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¡Oye! Y si te ha por sobrevivir Al deseo de la maldad Preguntarás a dónde vas Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a bailar Sin preocuparme nada más Todavía está en la reva volver, Todavía está en la zona, Yo romperé tus muertos, Viene Ogro. ¡Viene Ogro! No me lo vay más... ¡Ve, no! Yo romperé mi otro... ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! Había que hacer el cambio, todos los libreros. ¿Qué? Había que hacer el cambio, todos los libreros. Por aquí. Diciendo que... ¡Me quería! ¡Ay, qué reviento! ¡Para que me acariciaste diciendo que... ¡ie nos llevan... ¡Y siéntate de Dios! Y en tu bello, te encontramos con Repín. ¡Ya, qué reviento! Otro hombre que me ofendía Otro hombre que me ofendía Diciendo que me querías ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? Y si quieres que te quieras Si quieres que te llegas, te comprendes Cuando quieres que yo para que yo te diga ¡Viva la canzona del lleno! ¡Viva la alegría! En la puerta del correo Me compré unas zapatillas ¡Zapatillas del lleno! ¡Quieres te gastar! ¡Y una pañoneta y una tajoneta ¡Viva la alegría! 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 Una mujer que me quiera Un barril de vino tinto De los fuertes con ego y con ella Y luego que me campaná Un barril de vino tinto De los fuertes con ego y con ella Y luego que me campaná Tus ojos morena me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí Que al Cristo de la laguna ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa que canta! ¡Y me la lejos, Señor! ¡Esa que canta! ¡A nadie se espanta! Que al Cristo de la laguna ¡Esa que canta! ¡A nadie se espanta! ¡Y fe tal lejos de Dios! ¡Chup, chup, avegret! ¡Chup, chup, avegret! ¡Ay, ay, ay! Su labio no se movieron sin embargo ¡Arredo! ¡Fuego! ¡Pum! ¡Arredo! Y sin embargo el abogado ¡Sana que sana! ¡Ola de rana! ¡Sana que sana! ¡Ola de rana! 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 ¡Sana que sana! ¡Ola de rana! 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 ¡Ola de rana ¡Gracias! ¡Gracias! Que me quieres dar la bendición Si no te vas con él Con un secreto Con un secreto Con un secreto Con un secreto Ya de aquí en adelante lo hacemos así Totalmente, eh Ahora no me busques más Si te vayas también me voy Si te vayas también me voy Mi amor Si te vayas también Cuando te vas con él No me busques más De aquí en adelante lo hacemos así Pero si te vayasFilm Gracias por yo Con un secreto Con un secreto Con un secreto En keine Que ya en adelante No se me importe Que me quieren dar No importa El volcán Soy que sé que me lleno No pasa ni bien No me olviden No me olviden No me olviden No me olviden Si te vas, yo también te voy Si te vas, yo también te voy Y vamos Voy a ganar todas las cien No me olviden No me olviden Si te vas, yo también te voy Y vamos Voy a ganar todas las cien No me olviden 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 Solo en tu voz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y fin!